¿Cómo se escribe 14.032 en números? Primero, dice 14, ¿verdad? Entonces vamos colocando acá el 14. 1000. 1000 significa que tienen que haber 3 números para este lado, así. Ahora, 32 siempre pegado a lo que esté más a este lado, ¿de acuerdo? Así que 32 tiene que ir hasta acá, así, hasta ahí donde alcance. ¿Y dónde está vacío? Pues completas con 0. Y listo, entonces ya tienes el número 14.032. Fin.